5 Atletas Chimalhuacanos representando a Chimalhuacán Autoridades municipales informaron que Fernanda Onofre Alin Ramírez y Alan Tenorio participarán en la categoría 11-12 en las ramas femenil y varonil mientras que Donovan Palacios y Saúl Hernández competirán en la categoría 15-16 rama varonil en las pruebas de 50, 100 y 200 metros en estilo pecho, mariposa, combinado y libre, buscando colocarse dentro del ranking de los mejores atletas del campeonato Desde que era pequeña mi sueño siempre ha sido ir a primero era ir a un estataloro y viendo que cumplía mis sueños después fue un nacional, ahorita voy a ir a un nacional y pues mi próximo sueño o lo que debo de alcanzar porque son mis metas es ir a Olimpiadas por estar en las finales Finalmente, autoridades municipales exhortaron a los nadadores a dar el máximo en sus pruebas y lograr que Chimalhuacán sea reconocido por el desempeño de sus atletas Cabe destacar que el campeonato nacional de natación curso largo 2019 es avalado por la Federación Mexicana de Natación Visítanos en el ciberespacio Lucha, trabajo y progreso para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!